En esta oportunidad estamos cumpliendo 60 años, la cooperativa no me toca en un rol de menor importancia sino que una responsabilidad bastante grande y bueno, estamos organizando los festejos para el próximo lunes. Es una mochila histórica, digamos, que tenés sobre tus espaldas junto a todos los integrantes, obviamente, el Consejo. Sí, desde ya, es decir, es nada más ni nada menos que tenemos más de 5.000 asociados y eso no quita la capacidad que tiene la cooperativa, la cantidad de servicios a los que presta, la suma de los servicios que ha incorporado durante estos 60 años y bueno, trataremos de festejarlo de la mejor manera. Bueno, cuando uno empieza a dar vuelta las páginas de la historia, tal vez a recorrer algún acta de aquellas primitivas, empieza a ver que esos pioneros realmente también lo pusieron mucho para la cooperativa sea lo que soy. Sí, desde ya, además, no nos olvidemos que en el 58 cuando se forma esta comisión de la cooperativa eléctrica, detrás hay un pueblo y una necesidad planteada por un intendente y por eso es que se reúnen los vecinos y después de varias reuniones llegamos a tener lo que hoy estamos festejando, que es el 25 de marzo del 58 cuando se formaliza la comisión de la cooperativa. En aquel entonces el motivante era otro, la necesidad era otra, ha habido cambios abruptos en distintas épocas, ¿qué hoy hace que se esté pensando permanentemente ya en otra tecnología inclusive? Exactamente, en aquel momento fue la de administrar la usina municipal que proveía de energía. Hoy en día al haber abierto el abanico de servicios, siempre tenemos que estar un paso más allá de cómo vienen las nuevas tecnologías, por eso es que se vienen planteando nuevas inversiones en cuanto a televisión, a internet, para siempre para llevarle mejor servicio al asociado. Hay que estar actualizando la agenda permanentemente. Exactamente, todos los días recibimos nuevas noticias o nueva información sobre alguna tecnología que hay que aplicar nueva y bueno, ahí es la forma de ayornarnos y encontrarle la forma para poder seguir prestando el servicio adecuadamente. Parece mentira, pero hoy pensar en no innovar es casi suicidarse. Exactamente, es más, hace ya cerca de un año que venimos trabajando en lo que es HD para televisión y cable, entonces eso no es sencillo ni simple, solamente con el hecho de decir bueno, prestamos el servicio, no, lleva una parte de inversión, de equipamiento, no solo domiciliario, sino aquí mismo en el canal, en las instalaciones de la cooperativa, lo que va a hacer que tengamos que acomodar para poder prestar este nuevo servicio. La invitación para toda la población para este lunes a las 19.30 horas frente aquí al edificio de la cooperativa Moreno 53, vamos a estar realizando un acto protocolar y un acto en el que se dirán algunas palabras, va a ser muy sencillo y después realizando un ágape, pero esta va a ser un festejo, no por más significativo, sino, es decir, en la sencillez del acto no vamos a quitarle lo importante del aniversario.